Que se quede quieto, quieto de algo, ¿ok? Que se queda, mira, que se queda, hay la barriguita, hay la panchulina, hay la panchulina, hay la panchulina. Es que se queda inmóvil con cualquier cosa, ¿verdad? Tiene una reacción muy... Lo que comentábamos hace unos días en el directo, ¿no? Que nos recuerda muchísimo a... Se queda con la mirada perdida, cualquier cosa y... Su comportamiento no es como la de... No, no. Muy especial. Es muy especial, pues hay que cuidarlo mucho más. Hay que estar mucho más atento a él y cuidarlo. Es un niño especial. Muy especial. Mira, no se queda ahí. Me encanta. Dormido. Mira, se ha quedado dormido de pie. Con los ojos cerrados. Vamos. Mira. Vamos. 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 que crucita por favor nos recuerda muchísimo a Ralfi ahí se ha quedado ya está soñando a Ralfi a Ralfi a Ralfi a Ralfi a Ralfi